Me imagino que tu esposa te cachó miles, ¿no? Sí, varias, 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 varias. Imagínate un día, Jordi, me acababa de regalar Don King un carro de 350 mil dólares. Un carro hermosísimo. ¿Todavía lo tienes? Ya no lo tengo, ¿me entiendes? No, yo quería una vuelta. No, hombre, Jordi, déjame decirte, Jordi. Y llego a Culiacán, Jordi, me llega el carro de Ohio, ¿me entiendes? Ahí ando en el carro y yo voy a ver una morra. Y este, y mi señora me sigue. Qué raro que te siguiera con un Rolls Royce en Culiacán, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo habrá logrado, no? ¿Quién sabe? Pero el caso es que llega Jordi, mira, y estaba yo sentado. Lo bueno que no me agarró con ella, estaba ella aquí, yo aquí, ¿no? Y tenía mi cerveza aquí. Llegó, así te quería agarrar, hijo de tu chingada madre, me dijo. Y agarró la cerveza y pese a que me llegara a quebrar la cabeza. ¡Paz! La aventó ahí, ¿no? Y se salió y el carro me lo empezó a chocar por atrás. ¡Brubecito! ¡Paz! ¡Paz! ¡Sal, hijo de tu chingada madre! Me decía, salgo mal, chocame el carro. ¡Pinche coche, me lo regalaron, no! ¡Pinche coche, me lo regalaron, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta cara sí es mía, ¿no? No, hombre. No, hombre, Jordi, ¿qué crees? Y luego, y me voy a la casa, ¿no? Me voy a la casa ya más tarde, como a las 7 de la noche, ya que se le bajaron un poquito. ¡Güey, me chocaste el carro! Y dije, tu chingada madre, un nuevecito, me lo chocó por atrás. Y yo llegué con un pinche tarron así, de ese de Las Vegas, Jordi, lleno de cerveza, pero así de grueso, Jordi. Y mira, tíntame y dije, no, ¡ay, cabrón! ¿Qué Mayweather, ni qué nada? O sea, ella te dio el madrazo, que es el único que tienes. Sí, sí, Jordi, entonces Jordi, como estaba tan enojado, no la podía contentar. Dije, bueno, ¿qué quieres? Pues es que tu chingada madre. Si me quieres pegar, pégame con el pinche tarro. Pues yo nunca pensé que se fuera a animar, ¿me entiendes? Ha sido grueso tarro. Pásmelo, quiebra la cabeza, ¿me entiendes? Y yo todavía, para que a ver si se consolaba un poquito y me perdonaba, me hago como que me desmayo. Y yo pensé que me iba a decir, ¡ay, lo maté! ¡Ay, perdóname, viejo! ¿Qué crees que me hizo? Me pegó una patada y me dijo, ¡Jole, te mueras, hijo de tu chingada madre! ¡No manches! ¿Y si te perdonó? Que me iba a perdonar. ¿No? ¿Nunca te perdonó? Bueno, después sí. ¿Cuánto tiempo después? Pues no me acuerdo. O sea, ¿te perdonó muchas? Sí, sí, varios, varios, varios. Y la señora Kina aquí también, varias veces me agarró también aquí. ¿Siempre te han perdonado o no? ¿O ha habido alguien que te dijo, ¡ah, la chingada, se acabó! Siempre me han perdonado, gracias a Dios, fíjate, fíjate. Por eso te digo que he tenido buenas mujeres. Y buenos pretextos, ¿no? La señora Kina me perdona por, ¿cómo se dice? Por interés. O ya por rutina, ¿no? Ya por rutina. Oye, qué padre. Bueno, qué padre. Yo qué chingón. No, digo, porque es que te estoy aprendiendo tantas cosas, mi boludo. Esto nunca lo había platicado, Jordi. Nunca en la vida lo había platicado. Pues muchas gracias. Gracias por la confianza y por el tip. No. Oye, ¿cuánto consumías? O sea, cuando estábamos hablando de alcohol, ¿qué es consumir mucho alcohol? No, mira, yo tomaba cerveza. Yo, Jordi, me levantaba con mi cerveza y mi clamato. Y mi puño, mi... Bueno, es que en Culiacán me regalaban kilos de cocaína, ¿me entiendes? O sea, yo necesitaba comprar, ¿me entiendes? Me regalaban todos mis amigos que tengo ahí en Culiacán. Pues ahí te va un kilo. No, 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 la verdad, yo consumía mucho, Jordi. La verdad, era... O sea, si hasta te levantabas con la cerveza. Con la cerveza y luego seguía con el tequila y luego el whisky y luego el coñac y luego me iba por el Belis. No, 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 era una locura, la verdad. ¿Todos los días? Todos los días, todos los días, todos los días. Duraba hasta cuatro días, cinco días sin dormir. Y a veces me levantaba a esa hora, a esa hora, digo, sin dormir, sin dormir. Y a veces me iba a la madrugada a correr una hora, así como andaba. ¿A correr a la calle? A correr, sí, a correr a la calle, sí. ¡Guau! Llegaba como si todos bañados, pero como si no hubiera tomado otra vez. Y otra vez, y otra vez, así eran todos los días. Oye, ¿y la coca? De repente hubo, no sé, quizá algún día muy fuerte, nunca tuviste una sobredosis. Sí, varias veces, varias veces me fui al hospital. Pregúntale a mi señora. Fue a punto de morirme varias veces. ¿Y cuando te despertabas, eso te asentaba? ¿Te tocaba tocar el fondo o no? No, Jordi, el día, Jordi, que estuve, que vomité tres litros de sangre, estuve en el hospital y cuando ya me operaron, me cauterizaron, perdón, mandé a traer cocaína a mis trabajadores. ¿Cómo crees? Sí. ¿Al hospital? En el hospital, sí. Sí, no, 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 es que yo tenía ya, era demasiado ya, estaba muy perdido ya, Jordi, ¿entiendes? Por eso cuando yo, cuando yo y Jordi estuve en la clínica, todos querían que yo estuviera un año y medio, ¿me entiendes? Yo estuve cinco meses y medio nomás. Y nadie daba un peso por mí, ¿me entiendes? Todos pensaban que yo iba a recaer rápidamente, ¿me entiendes? Y sí, efectivamente, estuve muchas veces a punto de recaer. El primer año, sobre todo, fue muy difícil, muy duro, ¿me entiendes? Porque iba yo a las transmisiones de bots, eran a veces en las arenas y llegaba un cabrón y me aventaba un, órale, porque te livianes. Yo llegaba a la casa, Jordi, ¿y qué es? Y me metí al baño para que no me viera mi señora. Dice, Dios mío, cocaína. Yo tenía un año limpio, decía yo, ¿le apruebo o no la apruebo? Y sudando, yo decía, Dios santo, ¡ay! Y la tiraba la chingada, ¿me entiendes? Y luego, pero lo que me salvó es que me iba rápidamente a la clínica a curarme. Decía, ¿sabes qué? Estuve a punto de drogarme otra vez, ¿cómo le hago? O volví a retomar otra vez mis terapias. Y eso es lo que me ha mantenido limpio, gracias a Dios. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Y me dijiste ahorita que en medio de todo esto, asunto de las adicciones, hubo momentos muy difíciles. Dijiste que tuviste un problema con tu hermano. ¿Qué pasó? No, pues un día, por la cocaína, ¿me entiendes? Pensé que me iba a robar la cocaína y agarré la metralleta y se me salió un tiro y le pasó por aquí por la cabeza, ¿me entiendes? Se me salieron varios... Imagínate. A veces iba mucha gente a la casa a visitarme, a tomarse fotos conmigo y ya al punto loco, yo los encerraba ahí, no los dejaba salir. ¿Para que siguieran contigo la fiesta? Sí, para que siguieran la fiesta conmigo en la fiesta, sí. No, no, era una locura, una locura, una locura. Oye, ¿y algún día llegaste, alguna vez leí que alguna vez habías amarrado a alguien? Sí, sí. ¿Cómo estuvo? Pues es que los amarraba, ¿me entiendes? Porque no los dejaba salir, ¿me entiendes? Para que no hablara mal de mí, ¿me entiendes? Porque primeramente llegaban a tomarse fotos conmigo, a conocerme, ¿me entiendes? Porque llegaban de toda parte del mundo, ¿me entiendes? Y yo ya, en mi loquera, yo pensaba que me querían estresionar o que me querían, la locura era de uno, ¿me entiendes? Entonces los amarraba, ¿me entiendes? Los golpeaba, no, 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 Jordi. Fue una verdadera locura, la verdad. ¿Y al otro día amanecían amarrados? Sí, sí, sí. ¿Y quién los desamarraba o cómo era? Pues los viejos trabajadores míos, ya que se me bajaba un poquito, ya los dejaba ir, ¿me entiendes? Porque los trabajadores también te tenían miedo, me imagino, decían hasta que el señor diga. Sí, no, pues a todo el mundo los tenía armados, imagínate. ¿A los trabajadores? A todos, sí, sí, con metralletas y todo. Es que en mi casa era una mansión muy grande, ¿me entiendes? Entonces tenía por todas las, eran como seis cocheras, imagínate. Entonces tenía cada trabajador, tenía un trabajador en cada cochera con metralletas arriba y abajo, no, 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 una locura. ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. ¿Pero para que te digan las metralletas quién te iba a hacer algo? Pues es que la locura de uno, ¿me entiendes? O sea, oye, y si, bueno, tú lo has dicho, que tenías relación también con muchos cárteles y gente... Con todos, conozco a todos los narcotraficantes, al Chapo Guzmán, a Amado Carrillo, a este, al Azul, a este, al Bayo Zambada, al Güero Palma, a todos los arellanos, a todos los conozco, ¿me entiendes? A todos, a todos los conozco. ¿Por qué? Porque cuando yo me coroné campeón del mundo, pues, yo era su hilo de ellos, ¿me entiendes? Ellos tenían hijos y entonces me mandaban llamar. ¿Y si no iba, Jordi? Y llevaban. Entonces imagínate, llegaban dos, dos, tres suburban repletas de gente armada. Oye, ¿te quiere conocer el patrón? O sea, vayas para allá. Ay, si no iba. Claro. Pues me llevaban. Entonces, pues mejor hacer amigos que enemigos, ¿me entiendes? Y es por eso que, gracias a Dios, pues, estoy vivo, ¿me entiendes? Porque, pues, con ahí me he metido, ¿me entiendes? Gracias a Dios. Ellos saben perfectamente bien que yo no me dedico a eso, que lo mío es el deporte, ¿me entiendes? Entonces, Estados Unidos, en Estados Unidos, los americanos también lo saben, porque se los dije en su momento, ¿me entiendes? ¿Qué quieren que haga? Fíjate bien. Fíjate bien, el día que yo le gané a Macho Camacho, ese día, fíjate bien, había como mil años de cárcel. ¿En la reunión? Estaba en la reunión, estaban los Arellano Félix, estaba el Huaropalma, estaba Amado Carrillo, Señor de los Cielos, estaba el Chapo Guzmán, estaba el Azul, Esparragosa, estaba el Maio Zambada, y los Arellano Félix, y todos querían conocerme, y llego yo, y yo en el medio, y todos, platicando, ¿cómo estuvo la pelea? y yo andaba bien loco yo, fue el primer día que yo no había consumido, y entonces, todos estaban de la pelea del Macho Camacho, ¿me entiendes? Y hasta que yo me enfadé, le dije, ¿cómo chingas? Le dije, ¿sabes qué? Yo lo que quería era perico, ¿me entiendes? ¿Y ahí estaban los proveedores? Sí, ahí estaba Santa Claus, y había como 300 cabrones, como 300 cabrones armados, y de ellos, nadie traía perico, le dije, ah, ¿cómo no traía perico? ¿Cómo voy a la chingada? No, espérate, te conseguimos, ya me consiguié. Hablándole, a un dealer, no sabes cómo conocer a un dealer. No mancha, oye, y no se peleaban entre ellos, porque tú eras como, espérate, y después, se pelearon entre ellos, después se pelearon, a las dos semanas se pelearon entre ellos, pero gracias a Dios, como te digo, Jordi, ¿me entiendes? Como ellos sabían perfectamente bien, Jordi, que yo era amigo de todos, ¿me entiendes? Pues a mí siempre me respetaron, ¿me entiendes? ¿Y dónde fue la fiesta? ¿En tu casa o dónde? No, no, fue en un lugar que... ¿Que ellos pusieron? Sí, un rancho que... No, 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 oye, y la relación... Muy buena, la verdad, o sea... Buenas personas, siempre me respetaron, ¿me entiendes? Siempre me respetaron, a pesar de que ellos se pelearon entre ellos después, yo siempre... Yo estaba en el medio, yo era muy amigo de los Arellanos, ¿me entiendes? Porque yo conocía al Pancho Arellano por medio de... A todos ellos. ¿Nunca te ofrecieron un negocio? No, no, gracias a Dios, como te digo, siempre me respetaron, ¿me entiendes? Aparte, yo nunca hubiera aceptado, ¿me entiendes? Claro, nunca hubiera aceptado, porque no tenía necesidad, ¿me entiendes? Entonces, ¿te regalaban prácticamente la droga? Me regalaban la droga, me regalaron muchos, diamantes, no, relojes, me regalaban cada rato relojes, no, no, agárralo, cabrón, si no, no, pues lo agarraba, ¿me entiendes? Es un regalo, cabrón, ustedes. ¿Los tienes todavía o ya los hay? Tengo, 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 tengo varios alzados, la verdad, sí, tengo, tengo joyas, Amalia se quedó con muchas joyas, la señora Miriam King tiene una que otra alzada por ahí, ¿me entiendes? Sí, la verdad, sí, todavía las tengo, tengo unos guantecitos que me regaló el Pancho Arellano, guantecitos que valen como 80 mil dólares, ¿verdad? Sí, sí. Si eras muy cercano, bueno, evidentemente eras muy cercano a Carlos Salinas de Gortari, ¿qué te decía? ¿De qué platicaban? ¿Siguen siendo amigos? Siguimos siendo muy buenos amigos, la verdad, eh, mira, el iniciado Salinas de Gortari me conoció porque su mamá, fíjate bien, su mamá, la mamá de Carlos Salinas de Gortari, que en paz escase la señora, esa fue la que me miró por primera vez en una entrevista, y le dijo, mira hijo, porque eso me lo platicó el iniciado Salinas de Gortari, me dijo, mira hijo, este muchachito, ve a verlo, este muchachito tiene mucho carisma, dice, y te puede ayudar mucho en, en, en las campañas, en las campañas, y fue a verme a Culiacán, el iniciado Salinas de Gortari, ¿ya siendo presidente? No, siendo candidato, ok, siendo candidato, y ahí lo conocí, y ahí fue donde me platicó, ¿me entiendes? Lo de su mamá, por eso fue a verme, y después nos hicimos muy buenos amigos, ¿me entiendes? Él, lo único que, que hizo es, darme buenos consejos, ¿me entiendes? Darme buenos consejos, porque me quería mucho, porque su mamá me quería mucho a mí, ¿me entiendes? ¿Qué te dijo, hacía un buen consejo? Que tú te acuerdes. Él sabía perfectamente bien, que yo no tenía, nada que ver con el narcotráfico, ¿me entiendes? Entonces, pero él me decía, cuídese Julio, cuídese, usted no sabe lo que la gente lo quiere, dice, usted es el único deportista, hijo, vete, la palabra que me dijo, no sé si estás en lo correcto, dice, usted es el único deportista ese, que fíjese bien, dice, de toda la historia, dice, que lo quiere la gente baja, la gente media, y la gente alta, dice.